Hola ISEC en Colombia, ya se acabó el primer día de Steering Team, estamos bastante emocionados por todo lo que estamos trabajando acá. En la mañana tuvimos una sesión de contexto. ¿Cuál es la historia de ISEC 2015 que de realidad comenzó en 1996 cuando por primera vez nos pusimos una meta ambiciosa de 5 años? Después nos fuimos para Proyecto 99 en Sudáfrica, en AISI Sudáfrica, ahí se definió ISEC 2005 y en el 2005 nos dimos cuenta que no habíamos cumplido la visión, la ambición. Pero en ese momento la gente no creía tanto en ISEC. Pero entonces había este PAI, Brody Boland, él le invitó a toda la red nuevamente a creer en ISEC y ahí fue donde se formó ISEC 2010, que tuvo unos resultados fantásticos. Y en la meta de intercambio que era 10.000 se cumplió en el 2010, en ese ISEC India. En ese ISEC India también se hace la invitación para ISEC en 2015, en donde comenzamos a abrir un proceso de cambio organizacional mucho más fuerte y mucho más intenso. En donde comenzamos a hablar de Integrated Experiences, en donde comenzamos a hablar de una expansión más fuerte. En donde cada una de las cosas que nosotros vamos a hablar habla de Positive Impact y que todo lo que nosotros hacemos en nuestro día le está apuntando precisamente a un Positive Impact, a ser un First Choice Partner y finalmente hacer ese Global Youth Voice. En ese ISEC en 2015 se hace el Refresh del ISEC Experience, que es el que ustedes conocen en este momento. Y también se define el Clarity, el Golden Circle, que es el Why, How and What. We do what we do. En ISEC en Colombia tuvimos una iniciativa también, comenzando con un equipo que se llamaba el Steering Team. Este equipo que tenía el CPI del 2011 y del 2012 comenzó a trabajar en toda esta ambición de ISEC en 2015 y acoplarla a lo que nosotros estábamos trabajando aquí en ISEC en Colombia. Y es así como después de trabajar durante siete días, ya en diciembre del 2011, este fue el auto principal de ese Steering Team, de esa reunión, en donde definimos que para cada uno de estos años que nos quedaba en ambición en ISEC en 2015 en Colombia, 2012, 2013, 2014 y 2015, se definieron cuatro focos nacionales. El primer foco nacional era el desarrollo del liderazgo, que debe ser una constante permanente en lo que nosotros hacemos como organización. El siguiente es el fortalecimiento administrativo, que efectivamente, como es un robot, va mejorando de cada año a cada año hasta ser algo completamente diferente de lo que era en este momento, pero sobre todo mucho más relevante y más impactante. Lo siguiente es External Connection, en donde buscamos ser conectados mejor con el ambiente externo de una manera más inteligente, de una manera más sagaz, pero que sobre todo todos sepan el impacto que está trabajando ISEC allá afuera también. Pero para complementar eso, se definió Strategic Marketing, en donde necesitamos y es importante que cada uno de los 46 millones de colombianos sepa que ISEC en Colombia le está apuntando el impacto y el desarrollo del país, que todo lo que los 2.700 voluntarios que tienen ISEC en Colombia vale la pena. Pero no solamente que lo sepamos nosotros dentro de ISEC, sino que allá afuera también se sepa. Entonces, esto es lo que venimos trabajando hasta ahora. Espero que revisen todos los outputs y cualquier pregunta que tengan nos pueden hacer llegar a mí, a Suárez, a Ana o al Steering Team. ¡Chao!